La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Últimos Días ¿Puedo ir a la luna? 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 ¿RGR? Ruel Gorkhar Rifles RGR 21162770 RGR 2212525 ¡SIR! Capitan Palman Singh Basnet Rifleman Abhay Jang Thapa ¡SIR! ¡Mas la que llan, ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Haní? ¿Se ha hecho la vida en la vida? ¿Qué es lo que se ha hecho? ¡Vastav, mamá! ¡No, no! 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 ¡Oh, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Hé! Yo, no, no! ¡No! ¡Nosotros no cumplimos! ¡Nosotros no cumplimos! ¡Nosotros no cumplimos! ¡No, no, no! ¡Nosotros no cumplimos! A local de lavera llega a robô ¡No! ¡Aquí no cumplimos! ¡Aquí aquí en lavera viene! ¡Aquí el río! ¡Sá andill! ¡Aquí el padre es lavera المろ e. ¡Suscríbete al canal! 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 y 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 ¡Lauré! ¡Lauré! ¡Vámonos! ¡Vamos a ir a lavar! ¡Vamos a ir a lavar! ¡Vamos a ir a lavar! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a ir a lavar! ¡Vamos! ¡Vamos a ir a lavar! ¡La India está 하는 cosas que haamos con todo eso, ¡Maldita es un granaldito! ¡Escuad nos hacemos! ¡Es una buena idea que todo el mundo leantos hallo con todos, ¡Vamos eso! ¡Escuad nos vemos! ¡Vamos! ¡Escuad nos vemos! ¡Ah! 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 Adios! ¡Ah! 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 ¿Cómo que está? ¿Qué vale? ¡Ah! ¿Qué vale! ¡Ah! ¡Singhan! ¡Singhan! ¡Ldió aquí! ¡Que porque eso está pronto! ¡Para tu preparar! ¡Para tu preparar! ¡Vamos de falta, tu madre! ¡Nos vemos! entonces, ¿qué es lo que pasa para tu cuerpo? ¡Io! ¡Qué es lo que hay en mi cuerpo! Salud. ¡Qué es lo que? Ramríguez. ¿Qué? Amén. En mi casa, todos eran mis mis amigos, y todos eran 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 mis amigos. ¿Qué haces? ¿Puedo ir a mi padre? ¿Puedo ir a la noche? ¿Qué haces? ¿Aló? ¿No hay que ira? ¿Qué haces? Vamos a hablar de mi padre. ¡Mamu! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Mamu! ¿Qué haces? ¡Mamu! ¡Mamu, no hay heces! ¡Mamu! 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 ¡Eres un marido amor! ¡Que haces eso! ¿Qué haces? No, no me di cuenta de que a mi ciudad no te vias, a mi ciudad y a mi ciudad, me di cuenta de que vivas, y no te vias porque de que vivas. Si, les huelos. Pues, ven. Con unazioni. Es un placer. Hey, Laura. Come on, join us. Join us, man. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, Laura? ¿Dónde estás, Laura? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No, no. Laura, ¿verdad? ¿Qué? Zula yota, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, Laura? ¿Dónde estás a laura? La lección de suerte a Dios del cartero Te responde a ti. Yo leave it to los tres años. Those tres años, leo de suerte a todos los mainos. ¡Gracias! 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 y 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 ¿Qué tal si no te cuesta? ¿Qué tal si no te cuesta? ¿Qué tal si no te cuesta? Le dada. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!